hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título cracks hoy les voy a enseñar cómo vamos a moldear la manches scott pero de reparto la que tiene el laboratorio de ácidos fácil y rápido con el método de las instalaciones crack al igual de que te quiero comentar de que ya debes de tener pues obviamente la bricade o si no la tienes pues te sugiero que hagas las misiones de dax ya que al final pues te dan la bricade gratis pues bueno a continuación lo que vamos a realizar igual ahí te vean de hecho la moto no está modeada y para empezar vamos a llamar un vehículo que empiece con la letra m yo te recomiendo que llames al manana para que así cuando presiones flecha derecha va a ser la primera que te va a salir si no tienes la manches normal pues bueno vamos a entrar a nuestras instalaciones igual debes de estar en una sección pública y te quiero comentar de que este glitch es un poco inestable no es de que te va a salir a la primera como el glitch que yo les tenía yo antes que era exclusivo del canal este no bro tarda un poquito a veces si la sección está buggeada se están yendo se están uniendo pues va a tardar mucho para que te salga este glitch te lo digo por experiencia porque si tarde un poquito en hacerlo no está parchado nada más pues que es inestable y pues tienes que pescar los tiempos ahorita lo que vamos a realizar vamos a presionar flecha derecha vamos a presionar botón de pausa soltamos botón de pausa soltamos hasta que nos salga la opción o el menú de pausa para acceder hacia las actividades en este caso vean a mí no me salió porque van a ver que se estaba yendo un jugador eso es lo que les estoy diciendo de que a veces si estás en una sección muy llena de 28 a 27 pues va a tardar mucho paquete salga yo te recomiendo hacerla en una sección normal como de 15 a 10 jugadores para que no de ese problema y también ahorita abrió mi menú de pausa vamos a ir a gt online actividades nos vamos a ir a misiones y de allá vamos a buscar la de perseguidores vamos a entrar hacia la misión vamos a esperar a que nos cargue pero espera que te cargue de fondo la pantalla de botgan troika ahí te vea ahorita si salimos y al momento de salir vamos a espamear flechas y que izquierda flecha izquierda flecha izquierda flecha izquierda flecha izquierda hasta que te salga la opción de flecha derecha vamos a esperar como un segundo y vamos a presionar flecha derecha ya que si tu persona rápido al momento que te sale la flecha derecha pues te baja la la actividad pero no se va a fusionar con la de botgan troika entre paréntesis simon ahorita vamos a invitar a nuestra amiga y lo que vamos a realizar vamos a presionar flecha para abajo vamos a darle spam hasta que te salga como el menú para seleccionar pero en realidad ya inició la misión al igual de que se me olvidaba comentarte de que ya debes de tener la speed o en el lugar así como modiamos el avenger por eso les decía que aún no lo vayan a mover porque se pueden modiar un poco con este speed o sea como 4 o 5 vehículos se pueden modiar con el speed o ahorita lo que vamos a realizar vamos a seleccionar la marcha en el scone pero que diga la c que es la de reparto crack vamos a esperar a que termine este conteo ya una vez que termine este conteo pues te va a dar la cinemática de que vas a estar dentro del submarino con tu motocicleta crack está bien y ya estamos con nuestra motocicleta y ahorita lo que vamos a realizar vamos a abandonar esta misión si quieres puedes poner tu última ubicación pues en el club nocturno para que cuando te bote te deje cerca del club nocturno pero en este caso a mí no me funcionó ahorita me va a bajar por el monte chillas y nos vamos a trasladar directamente a nuestro club nocturno los vamos a ir corriendo hacia nuestro club nocturno y vamos a entrar al b2 que es donde ya debes de tener el speed o mod lo puedes igual realizar con el terro bite pero para moverlo despacio regresarlo igual funciona con el speed o no he visto vídeos que lo hagan con el speed o sólo con el terro bite ahorita le vamos a dar flecha derecha y le vamos a cambiar el blindaje vamos a presionar b y le vamos a dar salir del garage ahorita que salgamos con el speed o vamos a bajarnos nos vamos a cambiar la indumentaria para que se force un auto guardado con rockstar y vamos a poner de preferencia que aparezcamos en el taller friki cuando cambiemos de sección a una por invitación pues vas a ver que cuando tú ya caigas obviamente en de lobby vas a ver que ya va a estar rodeada la motocicleta fácil y sencillamente trae está bien ahorita lo que nos queda hacer es entrar acá donde está este vato loco y presionar flecha derecha hacerlo una mejora a la motocicleta para salvar el modeo para que veas que está totalmente fácil al igual de que si no puedes modearlo pues le puedes decir a un amigo que te lo pase y después te voy a subir el truco como vamos a ponerlos o se va a modear la original sin más que decir yo soy ratafari cam y espero que te haya gustado déjame tu like y comentario si te funcionó o no nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima adiós si te funcionó Gracias por ver el video.